Iberdrola, impulsor oficial de la mujer en el deporte. El número 17 de Cisneros, el ensayo para Sanse, la verdad es que las jugadoras del equipo local se lo merecen, después del esfuerzo que han hecho y por el juego que han desplegado y la cantidad de minutos que han tenido el balón, a punto de conseguir el ensayo ahora Sanse, llegan hasta la zona de marca, y encima de la gente han conseguido el ensayo. No ha podido realizar sus deseos a Amanda Prado, que se escapa por el interior, esa continuidad que llega a la zona de marca, Isabel Rico busca el ensayo bajo palos, otro más, es que es lo lógico lo que toca jugar en estos, además parece que se mete en la zona de ensayo, ahora sí, ensayo para el conjunto que chotarra, ¡Gracias! ¡Gracias!